El siguiente vídeo se suponía que tenía que salir el día de ayer, pero como saben, casa nueva, internet nuevo, el nuevo internet no sirve casi nada y me retrasa mucho los tiempos para poder subir vídeos. Además que tuve que estar solucionando algunas situaciones con los streams, pero parece que ya todo está solucionado, así que hoy tenemos este vídeo, espero que lo disfruten. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ratchet & Clank, una dimensión aparte. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. No sé si se están dando cuenta, pero Rivet está estrenando ropa. Y no solamente ella, también Ratchet tiene lo suyo y además de todo, ya no tiene su martillo. En el caso de Rivet, vean que ya no tiene su martillo, tiene ahí como un pescado todo. Mátenme. Y lo puedo aventar y puedo golpear con él y todo esto es gracias a las exploraciones que he estado haciendo fuera de cámara. Es para encontrar todos los elementos ocultos que no puedo darme el lujo de buscar cuando estoy grabando porque es mucho tiempo de estar buscando, de estar consiguiendo cosas, etcétera, etcétera. Pero vean nada más qué bonita armadura tiene Rivet ahora mismo y la tengo completa, creo. A ver, déjenme ver. Pues sí, de hecho la armadura completa es esta, pero como ya dijimos en capítulos anteriores, a casco no le ponemos Rivet. A Rivet no le ponemos casco pues porque luego dicen que en él. Luego salen los furros diciendo que en él, que no le ponemos casco a Rivet, así que muy bien. Como siempre ya saben que si les gusta este video no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan los videos con sus amigos aquí en la parte de abajo, ya saben que dejar su like es grande. Y vamos a continuar con esto desde donde lo dejamos. Recuerden que los videos se reanudan, regresan a la normalidad para que se vengan todos los días al canal para ver qué nuevo contenido tenemos. Reparemos el cuarzo fácil. Espero que el reparador sea tan bueno como dicen los mortos. Porque llegan cosas... Yo espero lo mismo. Llegan cosas nuevas y se reanuda todo lo que ya teníamos. Ya salió Luigi's Mansion, hoy tenemos Ratchet y Clank. En mi canal de Twitch también ya estamos haciendo directos por si les gusta. ¡Tómbela! Sácatelas, no sé qué era eso. Desconozco qué era eso, pero le metí un macanazo. Le metí un macanazo que... A ver. Disparo, 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 disparo. No voy a gastar balas con estas cosas. Si se mueren de un solo disparo, pues para qué, mira. ¡Pum, pum! Y listo. Debe haber sido un ataque. Estos lugares tienen que defenderse solos de los bandidos. O piratas. Mira, ahí hay otro, ahí hay otro. No sé qué es, pero mira. Ok, voy a dejar en paz a las pobres criaturitas que no sé ni siquiera qué son y yo me los estoy reventando como si no hubiera mañana. Oye, aquí hay muchas cosas, ¿eh? La misión en sí, ¿dónde es? La misión en sí es de este lado. ¡Ay, ay, santo cielo! Por poco y se me olvida con cuál me colgaba, ¿eh? ¿Usted sabe, señor? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? La gente está aquí como en cautiverio, ¿eh? La gente está aquí escondida. ¿Le tienen mucho miedo a algo? No sé aquí exactamente. No sé qué, pero tienen miedo. Ellos tienen mucho miedo. ¡Oh! ¡Wow! Mis cosas, mi llave esta, bueno, mi martillo ya hace más daño. Bueno, no es martillo, ya es un triste pescado nomás. Mi pescado asesino ya hace muchísimo daño gracias a las armaduras que he conseguido, ¿eh? Porque no sé si se dieron cuenta ahorita que les mostré la armadura, pero ya tengo varias. ¿Tengo varias armaduras? Un par de ellas ya las tengo completas incluso. ¿Qué es esto? No sé qué sea, pero burbujea. Y yo sí, algo he aprendido de todos los videojuegos, películas y series de televisión y caricaturas que he visto. Es que cuando algo burbujea, no lo debes de pisar. No lo debes de pisar, definitivamente. Aquí, por acá, por acá. ¡Ah, che, Rion! ¿Qué pasó? ¿Aguien me buggearon porque me subí a un lugar prohibido? Creo que, creo que me subí a un lugar al que no me tenía que haber subido. Ok, perfecto. Vamos por acá. Podría venir con la señora, pero la verdad ahorita no. ¿Turistas nuevos? ¡Ah! Bienvenidos a la joya de nuestra galaxia. Siéntanse como en casa. ¿Sabían que Molonov significa paraíso en chatarrino? ¿El reparador está en este planeta? Por supuesto que sí. Gran tipo, el mejor y soltero, si alguno está interesado. Nos dijeron que puede reparar cuarzo fásico. Cuarzo fásico, cuarzo pálido, cualquier cuarzo, lo que sea. Pero, eh... Los piratas nos estaban dando problemas, así que le pedimos ayuda porque, bueno, es un tipo grandote. Pero después de unos días de aniquilarlo, se rompió. Tal vez podamos repararlo. Ustedes parecen capaces de solucionarlo en un minuto de Molonov. Pero los piratas destruyeron el camino para llegar a él. ¡Necesitan un catapultador! ¡Ah! Y vi uno en los tanques de fundición de más adelante. ¡Qué suerte! ¡Órale! ¡Qué robotsote! A ver, ¿dónde está el robotsote? Y después de esto, Ratchet y tú irán a la dimensión de los Lombax? Salude. ¡Es posible! ¡Pero está chido! Pero Ratchet tiene dudas. Tal vez tenga miedo de que... ¿Eh? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Es complicado. ¡Ah! Bueno, ey... Si él no quiere ir, yo sí. ¿Se quiere quedar con mi recompensa? No, hombre, ¿cómo crees, señorita Ribé? Tampoco no manche. Vean que mi llave ya baja, ¿eh? Mi llave baja mucho más de lo que bajaba antes. Antes no me sentía confiado de pelear utilizando solo la llave, pero... Ahora me doy cuenta que era solo cuestión de... De subirla de nivel. ¡Mómela! Y ahora sí baja lo suficiente. Vean esas cosas, esas cosas que vuelan verdes. Que parece que avientan como mojos. Esa. No la podía yo matar de un llavazo antes y ahora de un solo llavazo. Adiós, para siempre. ¡Quítese! 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 Nada más, ve nada más. ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tan maravillosa! Ve, tipe, esto. Esto. Y eso que sin sacar al señor... Al señor Surcon, ¿eh? No. ¿Cómo se llama el otro? ¿El señor Bailongo? Sin sacar al señor... Al señor Bailongo. Me lo reviento. Me lo reviento todo. Ese no. Ese no lo alcanzo. Pero este sí. Ande. Adiós. ¡Qué gusto me da! ¡Qué gusto me da! ¡Qué malo eres! No. No, me da mucho gusto, la verdad. La verdad sí. Mucho gusto. Mucho gusto que sí me da. ¡Ay! Hay un tornillo allá arriba. ¡Joder! La pelona por poco, ¿eh? Aquí, otra vez. ¡Cambalache! ¡Cambalache! ¡Vientos! ¡Cambalachito! ¡Cambalachote! ¡Véngase, compadre! Supongo que está relacionado con que lo sacaran del mercado. ¿Algo sobre columnas fracturadas? ¡Cambalache! ¡Uy! ¡Cambalache! ¡Bien! ¡Cambalache! ¡Véngase, compadre! ¡Ea! ¿Qué es esto? ¡El tornillo! ¡Claro! ¡Nombre! ¡Muy impresionante! No sé qué me va a dar este tornillo, pero estoy feliz. ¡Oh, oh! ¿Cambalache? No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No sé para dónde voy. Creo que ya me perdí. ¡Cambalache! ¡Ay! ¡Cambalache! ¡No, Cambalache! ¡No, Cambalache! ¡Ay! ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, diosito! Ya, ahí estamos bien. ¿Ah, sí? Que podemos terminar adentro de un... ¡Uy! ¡Uy, lo logré! ¡Es pan comido! No puedo creerlo que lo haya logrado, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Canten todos con pasión en esta feliz ocasión! Vamos a saquear y destrozar, ya nadie nos va a parar. ¿Qué es esto ante mis ojos? Puede que se trate de un tesoro. Parece que el destino nos vuelve a unir. ¡Me apetite vibrate! Creo que al destino le encanta que te patee en el trasero, Pierre. ¡Argh! ¡Yujú! ¡Mis valientes! ¡Ataquen! Sí, es cierto. A ese compa es al que le gané en el... En el... ¿Cómo se llama? ¿En el coliseo? Bueno, lo que sea. No pueden llevarse ese catapultador. Ya decía yo que yo lo había visto en algún lugar. Ok. Ok. Esta cosa tiene... Esa cosa tiene un escudo. Les voy a echar un señor bailongo para que les dé por la espalda y al mismo tiempo voy a soltar este que sí le hace daño. Venga con eso. ¡Eso es! ¡Venga! El señor bailongo es... Es la onda, ¿eh? Señor bailas. ¿Dónde está el señor bailas? ¡Eso! ¿Quién más me da? ¿Quién más me está mendigas dando? ¿Quién me está mendigasmente dando? ¿Usted? ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilloso! ¡Eso! ¡Otro! ¡Tómela! ¡Qué bueno! ¡Otro menos! ¡Venga! ¿Usted quiere? ¡Eso! Y toma el golpe de gracia. Dos escopetazos y un golpe de gracia. Es todo lo que necesitan. Mira. ¿Ven? Así es como me la voy a llevar. El cielo resplandece a mi alrededor. Señor bailongo lo congela ahí. Y luego lo voy a matar. Sí, 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 sí. Señor bailongo, señor bailongo. Al volar, destellos brillan en tus nalgas sin fin. Ahora yo voy a... Vamos por el catapultador. A jalar esto con mi pescado. Ah, no. Ahora sí sé que el martillo. Ahora sí sé que el martillo no se come. Señor bailongo. Tenemos el catapultador. Ahora solo hay que atravesar ese abismo lleno de piratas y buscar al reparador. El señor bailonguito, bailonguí. El señor bailongo, bailonguitito. Me voy a robar todo lo que hay aquí. Aquí, perdónenme. Hasta los nopales me los voy a llevar a mirar. Señor bailongo. Ahora, ¿para dónde? ¿Para acá? Y luego... No sé qué hay que hacer aquí. Pero me suelto y... ¡Ay, hijo del mapa! Esto es nuevo, esto es nuevo. Esto... ¡Támela! No me falta el respeto, señor... ¡Támela! Con todo y su escudo valió chetos, ¿eh? ¿O para allá? Ahí voy. ¡Venga! Me gusta eso, ¿eh? Me gusta esa forma de desplazarse por el mapa. Tan rápida, tan fluida, tan guapetona. ¿Cómo no? ¡No! 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 Nada que no haga mi pescado. De hecho, lo puedo cambiar por otras armas, ¿eh? El pescado. Serán muy aburridos hasta que... Si quiero, lo puedo cambiar por una espada, lo puedo cambiar por... Hay dos, tres cosas ahí interesantes. Hay dos, tres cosas interesantes por las que podría cambiarlo. ¿Y ahora qué hago? ¿Es por acá? ¿Por acá? Pero no llego de aquel lado y no hay por dónde catapultarse, así que... No tengo idea. No tengo idea. ¿Esto es qué? ¡No manche! ¿Por qué me está pegando esta cosa? ¿Voy ahí? Ahí está. Listo. Ahí estamos. No, no me tires, señor. Toma, toma, toma. ¿Eso? ¡Eso! ¡Hombre! ¡Ay, no! No, no, Diosito. Este... Pero miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a brincar. Max. ¡No! ¡No, no me pegue, señor! ¡No! Por acá. ¿Tal vez? ¡No! ¡Oye, pero si me subí al barco! Creo que los voy a tener que matar a todos. Ya está. Creo que eso va a suceder. Se los voy a tener que matar a todos con un señor bailongo que se los va a reventar. Con unas granaditas que les voy a reventar. Ahí también. Míralos. Míralos. ¡Tómalas! ¡Eso! ¡Sí me gusta! ¡Tómenla! ¡Qué guajos se ven cuando explotan, señores! ¿Se los habían dicho? ¡Uy, son un buen! ¡Son un buen de ellos! A ver, esos también. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Qué puntería, caray! ¡Pero qué señora puntería tengo, eh! ¿Eso? Venga, se murió. Justo como tenía que ser. ¡Ah! Ya me pusieron la cosa esta. ¡Claro! Entonces así era. De haberlo sabido antes. De haberlo sabido antes, hubiera sido más feliz. Y yo muriéndome de a gratis. No puedo creerlo. Si le doy a esto, explota. Si le doy a eso, también explota. ¿Por qué siempre te metes en mi camino? ¡Eso es! Ravientas. Señor bailandito. Ravientate a este. Mientras yo voy por los de allá arriba. Eh... Y voy con esto. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uy, uy, uy! Llevo escudo. Llevo escudo, señores. Llevo escudo. ¡Tómenla! ¡Tómenla! ¡Uy! ¡Se me pegan! Si me están pegando, ¿no? Espérenme, déjenme. Les echo otro señor bailongo. Les voy a echar también una de esas. Y les voy a echar... ¡Eso! Así. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. ¡Uy! ¿Si le estoy dando o no le estoy dando? Estoy nuevo con esto de la... ¡Ah! Ok, los ataques melee. No los... ¡Uy! Me están haciendo... Me están haciendo bolita. Cuidado que me están haciendo bolita, ¿eh? ¡Ay, el escudo! Es que las navajitas son buenas, pero... Hacen muy poquito daño. Tengo que mejorarlas. ¿Estás cansando, Jibet? Tal vez prefieras un nuevo compañero de baile. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. En el coliseo cuando peleé contra él. Según yo, sí. Según yo, ya me había reventado ese compa en el coliseo cuando peleé contra piedra. Pero, pues, ¿quién sabe? Igual y no. Hay mucho daño acumulado. Ahora, un cañón de estos. ¿Estos? ¡Ve, nada más! ¡Qué chulada! Sí puedo, sí puedo. Y puedo hacerlo fácil. Estoy seguro de que puedo hacerlo muy fácil. Mira, 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 mira. Daño a la cabeza. Eso es. Vamos a movernos. Un poquito para acá. ¿Todavía tengo de estos? Todavía tengo. Excelente. Otro señor bailongo. Vamos a darle con el cañón de hadrones. Digo, de negatrones. ¡Puros a la chompa! Mira. ¡No, hombre! ¡Puros a la chompa! Como debe de ser. ¡Puros a la chompa! Bien. Eh, ¿qué más? Le voy a echar otro señor bailongo. Creo que son acumulables. Y si no, pues, qué triste. ¡Vaya, Deathmester! ¡Este es tu castigo por robarnos! ¡Lo que es nuestro! Casi no le hacen daño las navajitas. Definitivamente las tengo que subir de nivel más, ¿eh? Mucho más de nivel. Vamos a aventarle unos granadazos de estos. Mira. ¡No podrás tirarme de la borda! ¡Granadazos! ¡Y ya se murió de volada! ¡No, hombre! ¡Soy tremendo! ¡Soy tremendo, mamá! ¡Escuchen todos! ¡Bacimos la nave! ¡Destruyanla! ¡Lo cubre el seguro! ¿Estás seguro? ¡Sí! Me van a destruir con todo y su nave. ¿A qué, míndigos? ¡Propongo abandonar la nave! ¡Propuesta aceptada! Lo bueno que tengo helicópterito porque si no... ¡Muy bien, tuercas! ¡Me encantaría no volver a ver un pirata jamás! ¡A mí también! ¡Yo apoyo a River! ¿Ahora dónde vamos? ¿Tenemos que venir de este lado? ¿A trescientos sesenta y tantos metros de distancia? ¡No esperaba que el preparador fuera un robot gigante! ¡Uy! Podría ser divertido. Podría ser divertido. Podría convencerte. Probablemente hay una pieza de armadura aquí adentro. Así que voy a entrar. Porque estoy casi seguro de que así es. Ok, por acá. Y luego si les pego a esto, sale una cosa de estas. Muy bien. Vean que voy rápido. Sí, definitivamente hay una pieza de armadura ahí. Vamos por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Subimos por este lado. Luego por este lado. Y adivinen quién tiene pieza de armadura nuevecita de paquete. Yo no porque creo que ya me pasé. No, sí, creo que voy bien. ¿Dónde vas, mono? Creo que ya perdí. A mí. Ayuda. Ayuda, ya quién sabe dónde estoy. A ver, es por aquí. No, sí, sí, estoy bien. Me salvé. Me salvé por nadita. Me salvé por nadita de puro milagro. A ver, es por acá. Y luego por aquí saltamos de aquí. Y luego por aquí saltamos de acá. Y luego por acá. Y ahí está la armadura. Claro está. ¿Qué pieza de armadura me habrán dado? Con esto completo. Otra, eh. Casi estoy seguro. Dos de tres. La cabeza. Ah, caray, que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme ver porque según yo esa armadura ya la tenía, pero no. Se parece, pero no. Tengo ya esto. Me faltan unas cuantas. Una, dos, tres. Pues sí me faltan varias armaduras de completar porque solamente tengo dos completas. Pero bueno, ahí poco a poquito vamos a ir encontrando todas las piezas de armadura que se... ¡No! Ay, me caigo. Raro, pero fascinante. ¿Y ahora? El reparador. El reparador. Segundo está de aquel lado. Oh, 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 oh. Así que denles una muerte irreparable. Oh, oh. Vas a pagar por hacernos hundir nuestra propia nave. ¿Otra cosa de esas? ¿En serio? Pues, ¿cuántos tienen? Oye, qué buen presupuesto. Óyeme, pues, qué buen presupuesto tienen. ¿Por qué? Tienen muchos. Eso le dio a su nave esa fea. Hijo de mí, ahí. Envía más, Pierre. Estoy esperando que bajes tú mismo y me enfrentes. Yo me voy. Ni siquiera les estoy haciendo caso, ¿se dan cuenta? Esta vez va a ser sin tocarme el corazón. ¿Por qué? Porque quiero ya. Ya. El épsilon benevolente se les acabó. Se les acabó su épsilon benevolente. Y solamente queda el épsilon violento y agresivo y violento. Y más violento y más agresivo. Tómala. 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 Eso es. Así me gusta. Así me agrada esto. Vamos a sacar esta arma. Mira. Balazo. Listo. Más balazos. Mira, 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 mira. Metralleta. Metralleta. Tóm, 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 tóm. ¿Ven por mí? Bien, 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 bien. Vamos a bajar por aquí. Eso es. Uy. Uy. Por favor. Eso estuvo cerca. Eso estuvo muy, muy cerca. Creo que solo queda ese men de arriba. Y si no, pues ya no quedan muchos de ellos, ¿eh? Sí. Definitivamente ahora sí está en botón. Nos vamos. Queda el grandotote otra vez. Me costó vencerlo la última vez. Y esta vez no va a ser la sesión. Lo bueno es que el cañón este de negatrones y el arma, ¿eh? ¿A dónde se fue? Venga. Sería un honor hacerte volar por los aires. Qué tremenda paliza le estoy metiendo. Mira eso, mira eso. Mira eso nada más. A ver, dejamos con esto. Me muevo para acá. Eso. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más le tengo que golpear a ese men? Uno. Dos. Vamos a sacar las navajas. Para hacerles daño pasivo a estos. Mientras yo doy la vuelta por este ladito. Eso es. Cambiemos a esta arma. Creo que ya, ¿eh? Listo. Me lo acabo de reventar por completo. ¿El jefe está vencido? El jefe está derrotado. Así que todos los demás desaparecen. Por inercia. Por pura inercia. Ahora, ¿para dónde ir? Tenemos que llegar de aquel lado. Vamos para allá. Ahí me suelto. Y luego para casito. Y me suelto. Bueno, se suelta sola realmente. Y caemos aquí. Estoy poniendo atención. Estoy poniendo atención porque no me quiero caer. Porque si me llego a caer aquí. Me regresan hasta el principio, ¿eh? Yo no he visto que haya llegado como que un tipo de checkpoint. Si me llego a caer de ahí. Me mandaban derechito al inicio. Y no me apetece, la verdad. Este debe ser el encendido del reparador. Si o no, se le dio un bolito a Revit con su armadura rosita. Like si te gusta la armadura rosadita de Revit. No manches. ¿Te encuentras? ¿Bien? No. Estoy roto. Como todo. Nada tiene reparación. Ok. Oh. Ah, no manches. ¿Por qué a mí también? Al menos los piratas ya no molestan. Suéltate los fieles. ¿Pero por qué? ¡Hijo de mis! Ven, me distraigo un segundito y adiós. ¡Están medicando todo! ¡Basura al frente! Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. Uy. ¡Qué buena secuencia, ¿eh? ¡Qué buena secuencia de viaje! ¿Eres el rompedor o qué? Voy, voy, voy. ¡Ay, por el no! Casi sí llegué, venga. ¿Hablando de mí? ¿Por tu brazo? No hagas caso, tuerca. Si tú estás aveleado, entonces yo también. Y para mí somos alucinantes. Tengo manita, no tengo manita. Me da igual lo que diga la gentecita. Es muy difícil pensar mientras huyo de un robot gigante. Cuidado. Y homicida. ¡Estoy en eso! Oye, qué buena secuencia se alentaron aquí, ¿eh? Creo que acabo de dar una vuelta innecesaria. Sí, 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 sí. Definitivamente sí. Me regresan otra vez al principio. Y aquí tengo que... Así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Genial. Reparar. Iluminar. Pero no merezco la iluminación. No tengo sabiduría. Sabiduría. Tal vez tenga una idea. Soy toda oído. ¿Cuidado? ¿Qué es esto? No caigas, no caigas, no caigas. Está bien intensa esta secuencia. Está bien intensa esta secuencia. ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! Improviso. Tal vez me vea diferente. Pero gracias a tu ayuda, sé que aún soy Clank. Eso es muy reconfortante. Cuando los Poulards me pidieron que los protegiera, pude ver cuántas cosas estaban averiadas. Eran tantas. Y eso fue abrumador. Pero poder reparar a otro. Ver que no todo está perdido. ¿Cómo podría recompensarlos? ¿Puedes reparar esto? ¡Oh! ¡Gracias! Le dieron a un viejo robot el regalo de la esperanza. Soy yo quien debe agradecerles. ¿Quién hubiera imaginado que el robotzote gigante, que el reparador iba a ser un robot gigante? Volvamos a la nave, ¿sí? Sí, espero que a Ratchet le haya sido más fácil construir otro dimensionador. Voy a ver qué tiene a la venta la señora Azurcon. Ah, señorita Azurcon tiene a la venta. Mira, primero reabastecer municiones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para rayos. Sabueso subterráneo. El guante de perdición podría hacerme útil. Sobre todo contra los que tienen escudo. Así que me lo llevo. Y yo creo que ya con eso. Por ahora. Mejoras completadas. Ya le hice varias mejoras a mis armas. Tengo varias cosas listas. Creo que ahora puedo regresarme. Dicen que tengo que volver a la nave. Y la nave está justo por aquí. Ok. Perfecto. Perfecto. Yo creo. No sé ustedes qué piensen. Pero yo siento que todo lo que hicimos en este planeta. Salió muy bien. Excepto en la parte en la que me morí como cinco veces intentando regresar a un lugar. Con los piratas. ¿De acuerdo? Bueno. A excepción de eso. Creo que todo lo demás salió bastante bien. Ahora tenemos que regresarnos con Ratchet. Que estará por este lugar. Campo de chatarra de Scars. A reparar las dimensiones. Scars 2. Tengo un buen sentimiento. ¿Qué dijo? Que tengo un mal presentimiento. ¿Dijo que tiene un mal presentimiento? ¿Acaso? No digas eso. No digas eso, Ribet. No digas eso, Ribet. Por favor. Hola, Ratchet. Soy Ribet. Qué gusto. ¿Qué haces? Nada. Solo pensaba en la construcción del dimensionador y en salvar los universos. ¿Te pone nerviosa conocer a Ratchet? ¿Qué? Sí. Un poco. Es amable. Créeme. Y cuando construyamos el dimensionador, nos ayudará a encontrar al Dr. Nefarius. Bien. Parece que nuestra aventura llega a su fin, Tuercas. Ustedes dos y el Dr. Nefarius volverán a su dimensión pronto. La risita, la risita de Clank fue una chulada eso. De te poner nerviosa conocer a Ratchet. Esa risita. Se pasó. Se manchó el Clank. No tiene ninguna clase de respeto por los sentimientos ajenos. ¿Qué? 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 Eh. Eh. Hola. 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 Eh. Hola. Eh. Tengo a Clank. No, amigo. Estoy bien, Ratchet. De hecho, empieza a gustarme mi nuevo yo. Para que sepas, lo encontré así. Ya sé. Nunca lastimarías a Clank. Después de todo, tú eres yo, ¿no? Ey. ¿Y no será que tú eres yo? Bueno, es que, por favor. ¿Sin palabras? No, ninguna. Ah, lo siento. Ribet, esta es... Kit. Tenía muchas ganas de conocerte. Eh. Yo también. Eh. Creo que es hora de arreglar todo esto. Ja. Ja. Te gustaría... Te gustaría... ¡Ya! ¡Ja, ja! Ja, ja. ¡Ja, ja! ¡Hey! Ya, decía yo. Ya, decía yo. Gracias. Doctor Nefarius ¿Esta dimensión me adora o qué? ¡Mis problemas vienen a entregarse! ¿Cuántas veces derrotaste a este tipo? Creo que no suficientes ¿Me permites? Adelante ¿Qué estás haciendo? ¿El gritillo? ¡Venga! Uy, batalla contra el... Ok, ok, batalla contra el Doctor Nefario Pero ¿saben qué? Eso lo vamos a dejar para el capítulo que viene Porque ahorita por lo pronto Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden De apoyarlo fuertemente con su like Aquí en la parte de abajo Que ya saben que es totalmente gratis Déjenme su comentario ¿Qué tal les está pareciendo la serie de Ratchet y Clank? ¿Qué les pareció este episodio? Que para mí Es de los más intensos Y tuvo un encuentro bastante bonito Entre Rivet y Ratchet Creo yo que tuvo un encuentro bastante bonito Así que platíquenme ¿Qué les pareció aquí en la parte de abajo? No se olviden de compartir los videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción De el video Yo me despido por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima ¡Chao! Uy, qué bueno se está poniendo esto Qué bueno se está poniendo esto Modo fotográfico Mira, mira, mira Modo fotográfico Ahí está el Dr. Nefario Todo loco ¿Qué? Bien loco ¡Chao! Uy, qué bueno se está poniendo esto ¡Chao!